Hola a todos, estoy aquí para presentar los nuevos premios de Jiva Awards que constan de 6 categorías diferentes, las cuales voy a mencionar y próximamente dejaré votaciones en la pestaña de comunidad y aquí en los comentarios podéis decir quién creéis que puede ganar y por Twitter también me dejaré encuestas Comenzamos diciendo a los nominados de la primera categoría que es Mejor Juego del Año que es ese juego que más os ha gustado que traiga al canal y vamos a ver con los nominados Empezamos con Minecraft que la verdad se merece estar aquí porque la verdad que fue lo primero que subí y bueno, también os gustó bastante Segunda nominación para Brawl Stars que la verdad que os había encantado esto pero he subido un tremendo con esto y se merecía estar aquí Tercera nominación para Fortnite que también estuvisteis dándole caña y yo también le estuve dando caña bastante en verano y parece que os gustó bastante Cuarta y última nominación para Pokémon la verdad que tuve una época de unos cuantos episodios que os gustaron bastante y se merecía estar aquí Una vez dicho estos nominados y os los pongo en pantalla para ver si lo queréis ver vamos a pasar con la siguiente categoría que es Mejor compañero del año Esta se le da a los compañeros que han jugado conmigo a lo largo del año y que han tenido reconocimiento Por eso estos son los nominados Primera nominación para Héctor por ese vídeo de Skatevices en Fortnite que la verdad me gustó grabarlo con él y yo creo que es uno de los más reconocidos Casado por su aparición en los mierda fíos la verdad que debería estar aquí Samuel y Fabi van juntos porque aparecieron en un vídeo de MbHunt y ellos la verdad que me los pasé muy bien grabando con ellos por eso se merecen esta nominación Y por último Héctor que fue el compañero de los primeros vídeos de Minecraft normal así que se merecía estar aquí Os los dejo en pantalla unos segundos para que veáis que tal y vamos a pasar con la tercera categoría Y esta tercera categoría es la de Mejor Seguidor que se la vamos a dar a aquel seguidor que más me ha apoyado y más tiempo se ha quedado conmigo así que ahí van los nominados Primera nominación para Keska que estuvo desde el principio desde los primeros vídeos de Minecraft que la verdad que sigue ahí aún activa creo viendo mis vídeos así que primera nominación para ella Daniel Martín es la segunda nominación que aunque creas que no ha estado ahí bastante tiempo y la verdad que debería ser reconocido Y última pero no menos importante es para TheFazbergFriends que él estuvo desde el principio también y la verdad que se la merece esta nominación Os los dejo en pantalla los tres nominados y a ver quién sale victorioso Y en la cuarta categoría tenemos Mejor Clip del Año una de mis favoritas y os dejo los nominados que son todos míos obviamente son mis premios Tenemos a Agustin Puff que os lo dejo en pantalla Segunda nominación para Camperos Camperos Tercera nominación para Eso No Se Vale ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Que te vienen! ¡Que te vienen por arriba! ¡Llevas pa' ira! ¡Que me vengan! ¡Aaah! ¡Eso no vale! ¡Aaah! ¡Eso no vale, tío! ¡Eso no se vale! ¡Vale a espectáculo! ¡Vale a espectáculo! ¡Cúrate, gilipollas! ¡Cúrate! ¡¿Sí, con qué?! ¡Que me voy a morir por caída! ¡Pero ponte la otra mierda, gilipollas! Vamos a dejar ya Fornite y vamos con la cuarta nominación que es Esto es muy pequeño Esto es muy pequeño, tío Última nominación en la quinta tiene aquí cinco o sí esta categoría porque no podía decir que quitar tenemos a reluciente en clubes ¡Que de aquí puede salir algo! ¿Qué haces? ¿Qué haces Pogba? ¡Ah, a veces me sale, a veces no! ¡A veces me sale, a veces no! ¡Pon la dos! ¡Segundo! ¡Pení, no puede, 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 centro! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenéis en pantalla ahora mismo todos los clips que podéis votar y ahora sí vamos con la quinta categoría que es Serie del año que esta sala vamos a dar a la mejor serie de contenido de mi canal que hemos podido ver a lo largo de este año ahí van las nominaciones Primera nominación para Minecraft Normal esta serie me decía Star porque es la primera en la segunda nominación tenemos a JUEVES DE TEMAS este para mí es una de las mejores series que ha tenido este canal durante un mes estuvimos todos los jueves hablando sobre un tema y la verdad estuvo bastante bien Tercera nominación para Pokémon Noodlo ya sabéis por qué no hace falta explicar nada y cuarta nominación para Squeak Rango 35 o Maestría una también buena serie del canal que estuvo a la vez que Pokémon os lo dejo en pantalla como ya sabéis todo lo que podéis votar y vamos con el último categoría que es vídeo del año este se lo vamos a dar que aquel vídeo que se haya gustado más que haya tenido más repercusión todo eso y vosotros lo vais a decir y vamos allá con las nominaciones en la primera nominación como no iba a estar los mejores vídeos que he hecho y que más visitas han pillado que es porque los memes mueren tan rápido en la segunda nominación tenemos al mejor vídeo de Brawl Stars de mi canal que es Squeak Rango 35 capítulo 3 como no en la tercera nominación tenemos un top que es esa época que tuve tops fue bastante buena para mi canal y tenemos el del peor al mejor Jumpscare y por último otro vídeo que no podía faltar 20 hamburguesas de 1 euro también un vídeo que me encantó grabar que estuve con mis amigos y fue tremendo bueno pues ya está todo ¿no? parece ser que sí ya tenemos todas las categorías así que me encantaría que votaseis en los comentarios poniendo vuestro vídeo categoría favorita y el vídeo que queráis que gane y por último decir que en la pestaña de comunidad tenéis como ya he dicho los votos y si queréis añadir alguna categoría o queréis añadir alguna mención honorífica que vosotros habéis visto que no está por favor decírmelo y lo tendré en cuenta nos vemos gracias y hasta la próxima